La salud mental sí es un programa que estamos vigilando mucho porque sabemos que estas épocas de confinamiento y sobre todo lo que deja en las personas el saber que han perdido un ser querido o que han tenido COVID y no pueden salir, esta situación puede ocasionar trastornos mentales o puede detonarlos y no ocasionarlos y detonarlos. Entonces lo que tenemos de registro en Servicios de Salud de Morelos es que en el año 2019 se dieron aproximadamente 14 mil consultas de atención psicológica. Para el año 2020 se dieron 12 mil consultas de atención psicológica, esto quiere decir que no hubo un incremento, pero ojo hay que recordar que también la gente no salía mucho, entonces pareciera que no hay un aumento, pero sí hubo demanda de los servicios de salud mental y esto pudiera pues ver que la gente tiene esa necesidad. También en el 2020 se dieron aproximadamente 6 mil 500 atenciones psiquiátricas. Entonces hacemos todo este componente de salud mental que tiene atención psiquiátrica, atención psicológica, llamadas de rescate telefónico, terapias grupales y esto hace un conjunto de atenciones que pues si bien no reflejan una diferencia de un año a otro, pues sí sabemos que son servicios que han sido solicitados para Servicios de Salud de Morelos y los seguimos brindando. Entonces hacer énfasis que nosotros tenemos esta red de salud mental, que nuestros centros de salud pueden derivarle a la red de salud mental y usted puede estar atendido en este programa tan importante de atención a la salud mental.